Tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Se escucha? Bárbaro. ¿Se escucha? Bueno, gracias. Bueno, creo trascendente destacar que la ley que hoy votamos refuerza una política que excede a un gobierno y no es más ni menos que la valoración del conocimiento como política de Estado. La ley de promoción del software del año 2004 y en la misma línea la ley 27.506 de promoción de la economía del conocimiento del año 2019 y la modificación que hoy nos ocupa donde incluimos a las pymes para que las mismas puedan dinamizarse a partir de los beneficios que la ley brinda y además incorporar a otros sectores que no proveen del software dotándolos de herramientas que serán muy útiles en el desarrollo futuro de nuestro país. Los acuerdos políticos alcanzados en la redacción del proyecto hablan de la madurez de la clase política en materia de diario. Sin perjuicio de lo expuesto respecto del proyecto que hoy nos trae a debate, no puedo dejar de hacer ciertas reflexiones de carácter político. Cuando el Estado cede beneficios, en este caso para alentar el desarrollo empresarial en el sector, todos coincidimos que se trata de una inversión. Ahora cuando el Estado Nacional invierte en políticas públicas, en fin, políticas de Estado que acompañan este desarrollo como la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en los años que va del 2015 a 2019, se registró una disminución del presupuesto en esta materia del 0,35% respecto al PBI al 0,21% del PBI. Lo cierto es que tras cuatro años de Cambiemos, la situación bien se podría resumir en caída del presupuesto, supresión de proyectos, fuga de cerebros y la desaparición del Ministerio. Es decir, que en plena revolución tecnológica, en el siglo del conocimiento, se consideró esta política como un gasto y no una inversión. El resultado fue una política de Estado que se descontinúa. Otras políticas públicas que también potenciaron el desarrollo del sector del conocimiento. Me refiero a las políticas educativas. La regionalización de las universidades públicas con tecnicaturas y programas relacionados con el desarrollo del software, como las universidades de 3 de febrero, Hurlinga, Avellaneda, La Matanza y otras, esta política pública también puede financiar. A tal punto que no se creyó necesario regionalizar o crear nuevas universidades porque los pobres no llegan a la universidad. ¿No hubiese sido mejor crear oportunidades para que accedan? Otra vez se consideró la educación como un gasto. No hubo continuidad en las políticas. Por eso, señor Presidente, la visión política no debe ser cisgada, sino integrada. Tenemos una legisladora en la Cámara que nos repite, todo tiene que ver con todo. Comentar entonces el desarrollo privado, pero no en desmedro de las políticas públicas ni en el desmantelamiento de instituciones que acompañan el desarrollo de las economías del conocimiento. Frente al panorama económico que hoy nos toca vivir, el Estado tuvo que hacer frente a una pandemia que provocó a nivel global una crisis sanitaria y social sin precedentes. Los trabajadores de la salud y los científicos argentinos tiran muestra de su valía, por lo cual no podemos menos que agradecerles y reconocerles. Para finalizar, señora Presidenta, permítame ser optimista y creer y pensar que las manos con que en esta Cámara se aplaude a los científicos y trabajadores de la salud aprendieron. Sí, entonces nunca, nunca más, se van a usar esas manos para levantarlas y botar un recorte del CONICET, del Malbran o del Hospital Posadas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputada.